continuamos el sol de la tarde bueno damos la bienvenida al compañero galil michel buenas tardes compañeros sembrando una semilla de fe porque el que siempre la semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones vamos de hablar con un oyente dijo su idea y como dice recordar que la salvación es individual sí mi amor así que va en el carro presentar las excusas correspondientes porque el retraso del día de hoy exactamente porque estuvimos compartiendo un almuerzo muy interesante con el ministro encargado de proyectos especiales de la presidencia de ney cabrera quien viene con un tema señores de sumo impacto e importancia para república dominicana interpretando una idea un sentimiento una inquietud de cambio que ha tenido el presidente abinader de cara a lo que es el sistema nuevo el sistema del cambio respecto a lo que eran las canastras navideñas que van a tener un procedimiento ahora que va a ser replicado a nivel universal pero vamos a dejar que se haga el anuncio correspondiente aunque no en condo la emoción que me embarga de ver que elementos dominicanos como el presidente abinader tengan a bien tener este tipo de iniciativas y que la interpretación oportuna se vea a través de gente como nené capaz y un equipo de trabajo completo a un grado tal de que esto vaya a ser un producto dominicano exportable de todos los quisquellanos y miren ya que estamos hablando de orgullo quisquellano y que tengo ese dominicano revuelto en el corazón pues primero felicitar al buen amigo roberto pulcar que ha sido designado con la presidencia pro tempore de la organización internacional de educación la oie por la valentía por la entrega por el arrojo señores de ser creativos en un momento en que teníamos una disyuntiva o se perdía el año escolar en el marco del covid o hacíamos algo así esto que hemos hecho es lo mejor que se ha podido hacer y que está siendo también ente de referente para otros países del mundo por eso saludo orgulloso como dominicano pues esta designación para roberto pulcar en la gestión del presidente abinader ahora a calil a calil dile a pulcar o pulcar que nos oiga que son muchos adultos incluyendo mi hermana naya que están cogiendo clases no me digas nada que yo las pongo me encanta claro señores pero ayer participé de una clase que daba un robo ajá bueno esa es la tecnificación la la pandemia vino a adelantar lo que tenía que suceder y que el ministerio de educación de manera proactiva lo ha asumido correctamente eso está bien señores miren algo que si no veo bien y eso me tiene con un nivel de indignación micrófono a lo siguiente amigas y amigos hemos visto por la responsabilidad característica del doctor castillo pantaleón que se ha hecho público un plan el plan de contingencia para flujos masivos de inmigrantes en república dominicana este plan que ha sido coordinado escúchenme bien que ha sido coordinado por el instituto nacional de inmigración por la organización de naciones unidas por la organización internacional de migración por la organización el capítulo naciones unidas de refugiados plantea en república dominicana que en virtud de una situación que está viviendo el hermano país de haití con colapso literalmente de su estado tanto a nivel de sus estructuras de su fortalecimiento democrático de su economía de su medio ambiente de su salud de su todo este estudio prevé que se va a desatar un flujo migratorio desde haití hacia república dominicana en esta dirección bien hasta ahí como diagnóstico bueno cualquiera pudiera decir eso no hay que ser científico para saberlo porque aquí es un estado fallido ahora bien dónde que está el problema y dónde que la cuerca retuerce el rabo que este objetivo este plan es objetivo estratégico 1 citó dice lo siguiente escúcheme personas afectadas en haití gozarán de protección y acceso al territorio oigan al territorio no de conformidad con las normas mínimas repito de conformidad con las normas mínimas de protección y asistencia y soluciones y en su objetivo estratégico número 2 dicen los recién llegados de haití recibirán asistencia con soluciones oportunas que salvan vidas y servicios de asistencia humana oportuna pero bueno señores y hemos perdido es el juicio yo me resisto en todas sus partes a creer que un documento oficial que un documento oficial dominicano plante como un hecho cierto de que nosotros tenemos que abrir nuestras fronteras para darle acogida a todos los haitianos que vengan en virtud de la situación calamitosa que tienen ellos allá es más el estudio es tan osado amigas amigos dominicanos que establece que sería un flujo aproximadamente de 500 personas diarias sí que sería un total de 45 mil en un lapso de unos 90 días ustedes me están oyendo y que sencillamente república dominicana tendrá que generar como dice el objetivo estratégico 1 y 2 soluciones oportunas para salvar las vidas de los haitianos pero coño quién ha dicho que cuando república dominicana hubo una revuelta en el 65 con una ruptura del orden constitucional los dominicanos le abrieron la frontera en puerto rico para que se fueran en masa para allá por el conflicto que había aquí si haití tiene su problema eso es problema de haití no de república dominicana no solamente eso es una subversión al orden constitucional dominicano porque la constitución de un estado que son tres elementos lo he dicho aquí en sol anteriormente un estado está compuesto por los siguientes elementos un territorio una población y un gobierno el territorio dominicano es sagrado porque la soberanía está atada íntimamente al territorio su acceso entonces un plan por parte de este instituto de migración no puede vulnerar lo que es el acceso en virtud de un pretexto de solidaridad con mira 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 lo que pasa calil por eso perdóname ángel por eso es que por ese tipo de maniqueísmos es que el canciller haitiano se da el lujo el señor joseph club joseph se da el lujo de decir aquí que el estado dominicano tiene que cambiar la narrativa en cuanto al estado haitiano cuando no hay es más más solidario más humanitario más república dominicana para con haití que hemos tenido que cargar con esa vaina al hombro por toda nuestra existencia partiendo porque como es nos quitamos de ahí entonces para mí es la historia pero te acabo ángel espérate para mí es incompatible que en un gobierno de un presidente como luis abinader un hombre que ha dicho en los foros internacionales con la racionalidad con la entereza con la dominicanidad pertinente que el problema haitiano no puede tener una solución dominicana que es un tema de comunidad internacional es incompatible que ese documento plantea una circunstancia como esa yo quiero pensar que es y voy a dar esa oportunidad que es un rédito de la otra administración que quedó y eso se quedó porque yo estoy convencido que un hombre un hombre dominicano en cuyo pecho arde la flama de la dominicanidad como luis abinader jamás estará conteste con una situación como esa por eso a ti dominicano que me escuchas a través de sol de la tarde la libertad la independencia la emancipación como nación de los dominicanos no fue solamente en 1844 aquel 27 de febrero no es que se lucha día a día y hoy igual que ayer estamos siendo amenazados permanentemente por una conspiración que intentando permanentemente por una conspiración que intenta fusionarnos para solucionar un tema del exterior con nosotros como interior por tanto levanta tu dominicanidad ponte atento y no permita que esto te lo pasen por debajo de la mesa como si fuera ladrillo para que no lloremos mañana como aquellas lo que no sufrimos defender como aquellos por ahora ahí se los dejo mira mira calil el bravo calín el tema es que nosotros desenfocamos el atentado que depende sobre la república dominicana cuáles organismos internacionales a los cuáles asesoran y auspician a ese instituto de las migraciones que es el creador de ese plan cuando estaba florinda y la doctora florinda roja que no tengo dudas que ahora le den continuidad es no claro pero acuérdate que willy wilfredo lozano trabajaba con ella exacto las encuestas y las cosas era él